Como soldado de Perche trabajan con mi equipo táctico causa el infarto Pa' los eventos el tiro les canto, siempre estoy listo para repeler A la PM yo puse en alto, sé cómo se mueve en la mar el barco Como Malboro me fumo unos tantos que son malandros hechos de papel A la PM yo puse en alto A la PM yo puse en alto Que onda mi doble quiero inspiración, para que saques mi dedicación Algo que suena cabía en Mamalón, como tú sabes hacerlo Simón Desde pequeño me gustó la acción, ya miraba las cosas como son Apenas tenía nueva y con noción, de lo que sería de mi futuro No me gustaba pa' nada la escuela, era de muy dura tatema Pero para ser mi desmadre, confirmo que yo era el problema A mi me gustaba la guerra, a los 13 ya le chingaba Llenando mis manos de grasa, con carros mi mera talacha Mexicano de Tamaulipas en H&M, tierra bendita Lo de malandro no se me quita, pero lo tengo de pura finta Me enredé en vicios y la loquera, golpes de vida y una ramera Me alcoholizaba pa' dar mis penas Me traicionaron, pero más ella Hundido en el hoyo y bastante Solito salí pa' adelante Si soy la verga en el combate Es porque yo amo la masacre La gente no esperaba nada Muchos mi confianza abusaban Me vi al espejo y a mi hermana Le pedí perdón a mi mamá Y ahora que fue lo que le pasó No que muy verga era ese cabrón Parece perro de callejón Pa' pisotearlo no me sirvió Así me decía la gente Pero nunca fueron más que suficientes La fortaleza radicó aquí en mi mente Y ahora miren quien volvió de la muerte Como soldado de Percha trabanco Mi equipo táctico causa el infarto Pa' los eventos el tiro les canto Siempre estoy listo para repeler Al ámbreme yo puse en alto Sé como se mueve en la mar el barco Como Malboro me fumo unos tantos Que son malandros hechos de papel Al ámbreme yo puse en alto Al ámbreme yo puse en alto Yo soy el siete para tu suerte Ya regresé y andamos al frente Tuve un bajón necesariamente Pero volvimos a tumbar gente Tantos sicarios de sacapuntas No me la aguantan, solo la chupan Esto va largo, soy la batuta Pa' darme piso no lo creo nunca Dejo en la acera balas lo relleno Pepones de hocico no son bandoleros Pinches vatos de agua no sirven culeros Para hacer de garras se ocupa tenerlos No suelo hacerse de la maña mi perro La escuela y la diestra no te la incluyeron En pocas palabras le hago un cagadero No permito fallas eso me refiero Son contados los amigos con la mano Prefiero calidad que enumerarlos En el cielo ya están varios descansando Y los que seguimos aquí recordamos No confío en nadie, solo en familiares Y uno que es lo compa que son mis carnales Estamos listos pa' lo que quiera toparle Venga lo caliente que voy a atorarle La disciplina ha forjado mi talento Desde mi comienzo ya tenía con queso Yo nunca dudé de mí porque me esfuerzo Y es lo mismo que me trajo de regreso Levanto la jena y la PM En el doble uno acabéme Metarse al FX en breve También me acompaña a la nueve Mi guanda el jefe y el secret también El legado sigue firme con la ley Puro elemento de fibra, Kalele Que la mera crema soy, dice el 7 Ey Ya, ya, ya Ahí quedó la dedicación para el 7 Desde la zona estera Matanoros, tamolepas Soltados de pecheta, banco Mico, rico, cruza el infarto Pa' los eventos, el tiro les canto Siempre salido para la pelota El millón es en alto Sé cómo se mueve en la mar el barco Como malvoros, me fijo los tantos Que suman los hechos de papel Mico, rico, cruza el infarto Mico, rico, cruza el infarto Mico, rico, cruza el infarto Mico, rico, cruza el infarto